El programa altruista de atención a la salud visual, Abre los ojos con Maribel, avanza en su recorrido por diversos puntos de la ciudad y en esta ocasión los habitantes de la delegación Alfredo B. Bonfil recibirán estos servicios gratuitos impulsado por la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas. La legisladora morenista a través de sus redes sociales dio la buena noticia a los habitantes de esta delegación, quienes ansiosos habían esperado el que el programa Abre los ojos con Maribel por fin llegara hasta el domo de esta localidad, mucho más cerca de sus hogares. Este programa lleva más de 1.200 personas beneficiadas con los diversos servicios que ofrece como cortes de cabello, consultas médicas, orientación jurídica y exámenes de la vista, todo de manera gratuita, así como la oportunidad de adquirir lentes oftálmicos a bajo costo. Desde el día 1 que asumí la responsabilidad de ser representante de todos y hacer escuchar la voz de los quintanarruenses en el Senado de la República, me comprometí a no abandonar a todos los que me eligieron, a quienes me dieron su confianza y a los que no también, porque mi deber es trabajar a favor de todos para que todos tengan las mismas oportunidades. Ya lo he dicho, mi sueño es un Cancún nuevo y con programas tan hermosos como este, donde se busca el bienestar de la gente, creo que vamos por un buen camino en la construcción de ese Cancún nuevo que todos queremos, indicó la senadora Maribel Villegas. Notivisión.